muy buenos días buenas noches depende a la hora que veas esto bienvenidos una vez más a este su canal jose blog por acá recuerden por favor dejen su like a los 20 like vuelvo a subir otro vídeo así que por favor su dedito arriba para poder volver a subir otro vídeo estamos así de ñoño por youtube pero bueno que le vamos a hacer bueno familia como ven acá tengo la herramienta de zoom acá una herramienta que se ha puesto muy muy pero muy de moda en estos últimos meses por todo lo que está pasando y ahora sé que en mi país república dominicana como en otros países se va a utilizar bastante pues el año escolar va a iniciar y van a hacer las clases online entonces sé que en la gran mayoría muchos estudiantes y muchos profesores van a tener que utilizar esta herramienta ya tengo un tutorial acá de cómo básicamente utilizarlo y vamos a iniciar para mostrarles algo vamos a cada donde dice nueva reunión le damos un clic y acá aparezco yo hola vamos a entrar con el audio de la computadora acá en esta parte donde dice audio podemos silenciar y también si le damos a este iconito que parece como un triangulito aquí podemos detectar verdad la el audio de donde nosotros queremos que salga en este caso tengo la focus right es una tarjeta de audio una tarjeta usb es lo que hace que este micrófono funcione entonces igualmente podemos utilizar el micrófono de la cámara pero en este caso no es recomendable porque suena muy mal entonces esta es la configuración que estoy utilizando para el micrófono sea lo que ustedes van a escuchar o la persona que estén en zoom van a escuchar el audio de la interfase y del micrófono que va a ser de muchísima más calidad que si fuera de la cámara bien igualmente acá donde está el vídeo pues lógicamente está detectando la logitech c920 que es la cámara web que utilizo que sobre todo es una cámara web muy buscada en estos últimos tiempos pues tiene una excelente calidad por el precio aunque de precio ha subido muchísimo hace básicamente creo que ya como dos años tengo esta cámara y cuando yo la compré creo que fue como 60 y pico de dólares que yo di menos de 70 dólares y hoy en día está sobrepasando los 200 dólares está bajando un poquito espero que siga así bueno qué es lo que les quiero hoy mostrar acá en este vídeo tutorial un poquito rápido como sé que van a ver profesores que van a tener que darle clase a niños y todo esto es un tienes unos nuevos stickers por así decirlo ya de hace mucho pero quizás no mucha persona lo conocen y esto sobre todo enfocado a los profesores puede ayudarle mucho para hacer las clases un poco más entretenidas o sea sabemos que esto es un mundo nuevo por así decirlo ahora para muchos profesores que no son muy tecnológicos como el que digamos yo le he dado clases privadas a unas cuantas personas sobre todo con esto de su para mostrarles cómo funciona la herramienta y bueno la verdad que es algo que uno quizás piensa que no pero hay personas que están ya entrando un poquito en edad profesores que sobrepasan los 50 años que ni siquiera tienen conocimiento de esto pero bueno estamos aquí para ayudarlo y no no tampoco no podemos nosotros lo que sabemos o lo que pensamos que sabemos un poco más burlarnos de estas personas que no saben tratemos de ayudar lo más posible por eso hago este tipo de tutoriales bueno sin más vamos a esta parte de vídeo acá le damos al triangulito acá debajo y vamos a donde dice configuración de vídeo le damos un clic acá y acá nos va a salir el menú verdad de todas las opciones acá de vídeo aquí podemos nuevamente seleccionar si tenemos otra cámara el tamaño este es recomendado el 19 noveno porque este tamaño original sería el tamaño de la cámara que básicamente sería el mismo habilitar hd esto no es recomendable si el internet no es muy bueno pero bueno esto aquí no lo vamos a tocar lo que me quiero concentrar acá donde dice fondo y filtros si ustedes se dan cuenta yo tengo una tela verde esto se los recomiendo puede ser una tela de otro color pero lo recomendable es que sea verde incluso acá el mismo zoom lo dice tengo una tela verde en este caso aquí ellos lo ponen acá como referencia esto es una tela que ustedes pueden comprarla en cualquier lugar un ejemplo acá yo tengo una pared de color blanco crema más o menos qué color es ese blanco crema pero bueno no es blanco realmente no es blanco pero imagínense que ustedes en su casa tengan ahí no sé que estén en su habitación y ustedes no quieren que los alumnos o que los profesores en dado caso también puede ser viceversa vean el desastre del reguero verdad que ustedes tienen ahí o su sala o sea queremos privacidad verdad queremos sabemos que vamos a estar expuestos a muchas personas y queremos tener lo más privados posible pues pues nuestro hogar por así decirlo entonces lo recomendable sería esto una tela verde esto en cualquier lugar lo pueden conseguir esta yo la compré por internet incluso le puedo dejar el link ahí pero esto en cualquier lugar que vendan telas y cosas así de textiles pueden encontrar una tela verde un verde que así que no sea muy lumínico lo pueden encontrar entonces acá en esta opción ya habilitando esta parte donde dice tengo una pantalla verde si ustedes lo marcan aquí le tienen unos fondos por defectos que son fotos si le damos un clic miren que qué bonito se ve miren qué cambio tan radical como cambia también podemos elegir lo que tienes acá y también si le damos al botón de más podemos agregar una imagen que nosotros podemos tener en nuestro ordenador vamos a ver qué sería vamos a buscar acá vamos a elegir una foto cualquiera por así decirlo bueno aquí está esto depende claro del tamaño pero ahí tengo un fondo diferente un fondo propio por así decirlo ustedes pueden poner ahí un fondo con el logo de su de su colegio o pueden poner básicamente cualquier otra cosa verdad que el que se vea que se vea representativo que se vea bonito por así decirlo y lo que quería mostrarle hoy era esto de los filtros vamos a colocar este fondo mejor quería mostrarle esto de los filtros filtro de vídeo básicamente estos son efectos que es un le ha añadido aquí tenemos efecto de color que como ven cuando les doy clip acá va cambiando la imagen acá miren cómo va cambiando verán qué bonito se ve este me gustó este muy bonito este como verdoso y así sucesivamente también estos filtros son como unas máscaras también por si tú quieres darle otro toque y como les digo también para los niños si le van a dar clase a los niños esto también puede ser entretenido para ellos y no se aburran en la clase también todo depende de ti como profesor lo que tú vayas a hacer como ven tenemos varios fondos muy bonitos o máscara miren este oh my cara ya que esta es la parte de filtro aquí tenemos esto como ratoncito claro no vamos a estar utilizando esto constantemente si no vamos a buscar uno que quizás se adapte a lo que nosotros queremos mostrarle a los niños en este caso este estaría muy bonito ahí en verdad o este acá de sombrero o pirata todo depende ya ustedes como profesores sobre todo de niños pueden ir poniéndole un filtro ahí para que ellos se los niños se diviertan claramente no que no se entretengan con esto porque la idea es llamar la atención que pasó ahí la idea es llamar la atención de los niños para que no se duerman en la clase por así decirlo sabemos que esto es algo sumamente diferente para ellos y queremos que sea lo más entretenido posible entonces ya cuando hemos elegido un filtro y un fondo también miren acá podemos elegir un fondo que sea como una escuela se puede buscar ustedes pueden buscar por ahí en internet un fondo el lado como una clase un fondo de clase y se coloca ahí la foto muy bonito bueno ya vamos a dejarlos así vamos a cerrar vamos a darle acá cerramos y aquí estaría el efecto ya aquí estaría este efecto conmigo hoy 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 hasta que cierre la la conferencia por así decirlo la reunión y nada espero que esto le pueda servir de mucho si están utilizando zoom ahora sobre todo para las clases y más enfocado a los niños esto ciertamente le podría ayudar bastante así que ya lo saben no olviden suscribirse si no están suscritos al canal por favor suscríbanse denle like del enlace del vídeo recuerden que ahora estoy cada 20 likes es que subo un vídeo así que estoy youtube me tiene de esta manera así que por favor déjenme su like y déjenme saber en los comentarios si quieren saber algo más de zoom porque ciertamente estoy dándole consultorías a profesionales de la educación con esto de zoom por el momento no estoy haciéndolo de manera así tan tan si no son personas que conozco sea no es un servicio que yo tengo por así decirlo sino son personas que yo conozco lógicamente me pagan por un servicio pero son personas cercanas a mí no estoy haciendo esto con todo el mundo pero si ustedes me dejan en los comentarios cualquier duda pues yo podría ayudarle con un tutorial más adelante así que nada nos vemos en un próximo vídeo muchas bendiciones bye